Dos amigas que venían de majo y mi Que por un momento en ese miroquín robaron guanazo de mi Y ellos traían los caballos Un oscuro y un comero Y ellos traían ropa y en el comero el dinero Y aunque traigan maquinaria y muy buena batería Para desclavar los rieles Y hay que los cambios de vida Vamos a cantar de todos juntos esta noche A ti me dice a José No te pongas amarillo 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 Dice Ya llamaron a José Y los que han desmayado Lo ha dado ni se le fue No te pongas amarillo Una vez más todos juntos Dice Vamos Dice Todos Ánimo Que bonito Y se aplauden Y se aplaude Ahí le presentamos Gracias 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 Hasta aquí la música esta noche De Cadete De Linares De Linares Y los dos de Napoleón Gracias Hasta la próxima Gracias Feliz año Gracias Gracias